¡Oigan! ¡Hola! ¡Soy yo de nuevo! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! Luego de... ¡Luego de 7 meses! ¡Qué... ¡Muy, muy! ¡Wow! Es demasiado tiempo que no los veo a ustedes. Estoy muy contenta, de verdad. Bueno, hace 7 meses que no los veo y para mí es muy extraño. Ya no me acuerdo cómo hacer una intro de gameplay. Ya no... Ya no sé. Ya no sé, chicos. Me... Estoy emocionada y a las leyes me siento muy extraña. Pero lo importante es que volví. Y esta vez sí les prometo de que no me voy a desaparecer. No me voy a desaparecer. ¡Ah! No me voy a desaparecer un año más. Bueno, el día de hoy, Susy Player, para no hacer este... Esta intro demasiado larga. El día de hoy vamos a jugar un juego de terror. Que ni sé cuál es. Mi papá solamente me lo puso y me dijo, bueno, jugá. Chicos, juego porque voy a perder la monetización. ¿Dónde me tiene la idea? ¡Pendejo! Extraño jugar hace como un año. O sea, de la cual que no subo videos de Susy Play, no he tocado un juego. Así que estoy muy contenta. Porque extraño esa sensación de jugar. Juegos. ¿Y quiénes son estos? Pero ¿quiénes son estos? Bueno, mira. A ti te vamos a llamar. No, espera. Quédate quieto. A ti te vamos a llamar. Jonathan. Ya está José. O sea, José. Vamos a llamarlo a José. Pero no entiendo de qué... O sea, me lo pusieron y ya. O sea, solamente sé que se llama Puertas. Bueno, vamos a ver qué... O sea, abre una puerta a la bestia José. Vamos José, vamos... Eh, eh, eh. Y Jonathan Rolito me acabas de meter. Jonathan Rolito, soy muy mala persona. Ya, ya te estoy viendo para mí. Tú eres alguien muy malo. Vamos a seguir caminando. 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 Eh, eh, eh. Eh, esa plata era amiga, loco. ¿Qué te...? Eh, me derrubó el dinero. ¿Qué daño a Rolito? Se me lleva a estar cayendo mal. Quiero ver a José. Has muerto por Ice. Pero, ¿en qué momento apareció Ice? ¡Pendejo! Ok. Vamos a ver quiénes son nuestros nuevos amigos. Ella es Denise. Y este... ¿Qué pasa? Voy a ir a... Bueno, este man se llama Rodrigo. Tiene cara de Rodrigo. Denise y Rodrigo. Ok. Estamos en el hotel. Ah, el mismo spot que teníamos antes. Yo solamente me voy a dedicar a abrir puertas. Porque, en verdad... Ven, Rodrigo. No me... Denise y Rodrigo. Venga, yo tengo que hacer el trabajo de todos. Ah, en algo. Por el amor de Dios. ¡Ew! ¿Pero qué pasa? No entiendo. Tenemos que encontrar una llave. Ah, ya. Listo. Calisto. Rodrigo se ve como que muy concentrado en el juego. En verdad yo no entiendo nada. Solamente les voy a seguir a ellos y ya. Se ven muy profesionales las acciones. ¿Qué? Ah. ¿Y cómo caminó? Logro. Desbloqueado. Mírame. Última oportunidad para mirarme. ¿Qué? No entiendo nada. Hola, Rodrigo. Bien. Gracias. Rodrigo es un compa en quien confiar en verdad. Se ve que es una... ¿Pero qué va a haberse pasado eso? ¡Frigir Rodrigo! ¡Se fue! ¡Me dejó sola! Ahí estás. Pero que sálvame. ¿Por qué estoy abajo? O sea, estoy como en la perspectiva de las veces que veo a la gente. Porque soy enana. Pues sí, güey. No mames. Denise. ¿Por qué a mí me atacan y a ti no? ¿Dónde? 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 Ya entendí. Te tenés que meter cuando... ¡Ay, ay, ay! ¡Rodrigo! Nada más confío en ti, compita. Nada más en ti. Confío. Esa es Rodrigo. Mira cómo sonríe. Ah, mira. No hay sendedor. ¿Qué? Mira, Rodrigo sí me espera. No como esta otra. No me espera. Ah, ah. ¿Ves? Es que hay algo en mí. Tienen algo en mí. Yo estoy rezando para que a Rodrigo no me le hagan nada. Mira, ahí está. Sobre ahí yo. Muy bien, Rodrigo. Ok, mira. Mira. Tengo un foforito. ¿Y si le prendemos el caballo a Denise? ¿Y este? Amigos, Becna viene por nosotros. La chica es Stranger Things, ¿no? Pero, ¿dónde se... No, madre. ¿Dónde se fueron? Ay, ya. Siempre me dejan sola. ¿Vieron eso? Siempre me dejan sola, chicos. Eso no me gusta. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. Me deje aquí a correr. No, amigo. Rodrigo, no veo nada. ¿Qué pasa? ¿Y Rodrigo? No, no quiero quedar con ella. ¿Rodrigo dónde está? Se llevaron a Rodrigo. ¿Por qué tú me miras, Denise? ¿Das algo? Bueno, entra. Ya, ni modo. No, no. ¿Ves que me está copiando todo ella? Tampoco ya sabe lo que hace. Bueno, chicos. Hay que buscar algo. ¿Ves que Denise me invita? Siempre hace lo mismo. Mira, mira, mira. Voy a hacer lo mismo. Voy a meterme para ver si ella se mete. Mira, mira. Mira. Ay, no se metió. Tenías que meterte. Era para el video. Boba. No, Bobo. O sea, súper aburrido. Yo opino que solamente vayamos y abramos las puertas. Ya. O sea, que no busquemos. Porque siento que no ganas nada buscando. O sea, cuando en verdad lo único que encuentras es dinero. O sea, bueno, también encontrar dinero es chido. Si fuese en la vida real, mejor. Pues sí, wey. No mames. ¿Qué es esto? ¿Y qué hay aquí? Ay, mira. Ay, ya. Aquí está la llave. Bueno, sí o sí hay que buscar, chicos. ¿Por qué la llave? Porque hay que usar llave para hacerlo. ¡Ah! Se ve turbio. No sé, tiene veis raras esta habitación. Va a pasar algo. 10 segundos más tarde. Ay. ¡Ah! Pssst. ¿Por qué me susurran? ¿Por qué me susurran? ¡Ah! 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 ¿Cómo este juego está hecho para una aplicación para niños? ¡Ay, no! Se murió, soy la única, viva, aquí. ¡Soy la única! ¡Ya Denise murió! Bueno, Denise... Bueno, Denise... Rodrigo... ¡Soy la única! ¿Por qué fui la última? ¿Por qué no...? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué carajo es eso?! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, no! ¡ way! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué carajo es eso?! ¡¿Qué carajo es eso?! ¡Sí! ¡Déjame, or��amentable! Llega hasta la puerta 44 No sé si es algo bueno o malo Pero Si este video Llega a 3 likes Porque era tan poca también Si a este video Le das like Eso equivale a que quieres Que yo haga de nuevo Este video Pero que pase ahora sí Y llega hasta la puerta 7 Bye